Hola, hola. ¿De qué andan hablando por ahí? Hoy estamos tirando el numeral. ¿Un día de lluvia para...? ¡Epa! ¡Epa! Un día de lluvia para enamorarnos, ¿o no? Es muy enamoradís. Qué linda. Jimena, ¿no? Es un amor de una tía. No, pero digo, cada uno toma el enamorarse como quiera. Claro. Pero me parece que un día de lluvia para... Mira, yo estoy acá en un local en Plaza Serrano y les voy a preguntar a los chicos. Chicos, un día de lluvia para es la consigna. ¿Y ustedes cómo te lo completan? Pues cucharita dice Rami y vos, Sofie, un día de lluvia para... Muy bien. El otro día he visto un móvil muy loco tuyo en el aniversario, cumpleaños o algo así, del bar único, ¿puede ser? Uy, estuvo tremendo. Bueno, ahí eso fue fruto de mis guínes en el pie. Porque esa noche estaba haciendo una nota con Cata Fineto, una genia. Y bueno, ahí me caí, pero está todo bien igual. Ya estoy mejor, con una tobillera, pero bien. Jimena, ¿cómo ha comenzado todo esto ahí en C5N? ¿Cómo se está yendo? Coméntame. La verdad, gracias a Dios, a la vida, me está yendo muy bien y estoy contenta. La verdad, muy feliz por todo lo que ha sucedido este año. Y bueno, en realidad ya de 1 a 5 viene creciendo hace dos años, con equipos que fueron modificándose. Vos lo sabés, Fran, porque laburás con nosotros. Sos nuestro asistente de piso estrella. Y bueno, está bueno, porque vos has visto todo el crecimiento de cada uno de nosotros y del programa en sí, y cómo se han ido modificando las cosas, ¿no? Así que personalmente estoy muy feliz por todo lo que me ha dado el programa, y por todo lo que me da, y bueno, obviamente que no es un horario fácil, que a todos nos cansa porque es medio, ¿cómo decirlo? Atrás mano de todo. No, me parece antinatural porque en realidad yo soy noctámbula, entonces el hecho de ser medianamente noctámbula hace que no lo sufra tanto, ¿no? Porque el resto de las actividades siguen en un horario un poco más normal. Sí, hay mucha gente que lo mira. Sí, viste, Mita, la verdad que tuvimos la suerte de, al principio cuando nació el proyecto, lo primero que dijimos con el equipo anterior, que digamos el primero que me lo dijo fue Magaldi, Magaldi me dijo, no nos va a mirar nadie. Y yo a mí le dije, no, a mí me parece todo lo contrario, que puede ser una cosa un poco loca, pero puede llegar a funcionar. Y bueno, y ahí nos arriesgamos, obviamente cuando nos lo propusieron, automáticamente los dos dijimos que sí, pero teniendo nuestras dudas y nuestras preguntas y cuestionamientos acerca de un horario tan raro o sin explotación, porque en realidad pasa eso con ese horario, no está explotado en la televisión. Y bueno, nosotros incursionamos y más o menos nos fue bien y nos sigue yendo bien, y la verdad que es maravilloso ese horario y te lo puede contar, se los puede contar Fran, porque tenemos muchas ventajas y beneficios en ese horario que no se tienen en otro momento del día. Hoy está pensando Jimena Grandinete en el 2015 en... En términos generales, lo que yo fui aprendiendo en estos años, si bien estudié periodismo, ya me di cuenta que es lo que no quiero hacer. O sea, no me veo quizás, y lo digo con una mano de corazón, y por ahí me matan si me escuchan las autoridades del canal, pero quizás no me veo haciendo noticias. Creo que mi perfil va más por otro lado. Sí me interesa hacer programas con contenido, no programas con cosas banales o superficiales, sino que tenga un contenido, pero más enfocado al entretenimiento, al espectáculo, pero no desde el lado del chusmerío, sino las entrevistas profundas y las cosas más... Lo que falta hoy en día en la televisión. Me parece que tenemos mucho de lo superficial y lo banal, y falta más cosas como, por ejemplo, un programa como el de Babi Checopar, que habrá gente que le gusta, gente que no. Pero esas entrevistas, la verdad, no tienen desperdicio. Y bueno, en general, Fran, lo que me gustaría hacer... Comer un flan, no. Lo que me gustaría hacer, en realidad, es también radio en algún momento. Muy bien. Obviamente desarrollar mi carrera como actriz, que está ahí latente, y cada tanto sale alguna cosa, pero me gustaría profundizar un poco más por ahí también. O sea, ¿el teatro te gustaría, por ejemplo? Sí, sin dudas. Sí, yo estudié mucho, bueno, es el IUNA, en la Universidad de Teatro. Ah, sí, sí. En la Universidad de Arte. Pero estudiaba la licenciatura en actuación, y después quedó medio a mitad de camino por todo esto, porque el trabajo lleva mucho tiempo, y terminar mi carrera de comunicación también me llevó mucho tiempo, me está llevando, ya la estoy por terminar, pero me está llevando mucho tiempo. Y bueno, y actuar me encanta. Y esas son cosas que yo al principio las veía muy aisladas. Digo, che, no puedo ser periodista y ser actriz, porque sería cualquier cosa, o sea, no tendría relación. Y después entendí que, en términos generales, es todo comunicación. Sí. Totalmente. En general, ¿no? O comunicar desde un personaje, o desde una ficción, o comunicamos desde uno mismo. Pero, en definitiva, es comunicación al fin. Bueno, en cierta parte, De 1 a 5 te ha acercado, digamos, a la música, te ha acercado un poco al periodismo, ¿no? Y también la actuación, porque de allí han salido bandas que te han llamado para que actúes en sus videos clip, ¿verdad? En pantalla, por ejemplo, el de Ser, La noche se hace día, ella es una de las actrices principales. ¡Oh, qué lindo! Sí, la verdad que es verdad lo que decís. Y el otro día lo pensaba justamente, que tuve la suerte por ahí de que De 1 a 5 englobó todo lo que a mí me gustaba. Y sobre todo eso, también la música, que la música es mi primer contacto con el arte. Cuando yo era chiquita, digamos, lo primero que me empezó a gustar era la música. Y a través de la música me acerqué al teatro. No fue al revés. Lo primero que surgió fue tocar la guitarra, bueno, que me guste mucho, me apasiona la música. Y de 1 a 5 aprendí un montón de música, mucho. Y cómo uno tiene que... Nada, desde lo musical, desde lo técnico, y aprendí un montón desde cómo uno tiene que entrevistar o hablar con los músicos. Pero bueno, de 1 a 5 es verdad que en mí es muy importante y está lleno de cosas que tienen que ver conmigo. Así que para mí es un programa sagrado. Lo va a hacer siempre. Digamos, cuando deje de existir seguramente también lo va a hacer para mí. Me gusta que se haya formado como un grupito. Yo sabía que estaban haciendo radio. Y vienen a full y ojalá que sigan. Van a seguir el 2015 o no saben. Pero sí, totalmente. Un día tendrías que venir para acá y con el ukelele y temperaturas cantadas a la tarde estaría bueno. Sí, vos lo dices. Está muy lindo el estudio. Está buenísimo. Muchísimas gracias, Jimena. Jimena Grandinetti con nosotros. Gracias, gracias. Besos enormes y cuando quieran me doy una vuelta por allá. Gracias por comunicarte. Un beso, Jimena. Un beso, Fran. Un abrazo enorme, querida amiga. Un beso, Fran.